Buenos días, hoy os traigo otro producto que he tenido la suerte de poder probar, llevo dos semanitas probándolo es un producto que no me convence al 100% para utilizarlo yo personalmente en las carreras pero si que es un producto que va muy bien para diario y sobre todo para Carmen para que nos ayude a grabar desde fuera porque desde fuera sí que graba espectacularmente ¿de qué estamos hablando? pues estamos hablando del DJI Osmo Pocket viene aquí en su carcasa, la quitamos y como podéis ver, opa, aquí lo tenemos lo damos a encender y como veis, enseguida y ya está grabando como podéis ver, se ve todo lo que grabamos, estabiliza muy bien, tienen varios modos de seguimiento otra de las pijerías que tiene, que me gusta mucho, aparte del gimbal integrado es que tú quitas esta ranurita, ¿veis? colocamos aquí esta, colocamos aquí el móvil desbloqueamos el teléfono y mirad como podéis ver, mirad, se ve todo en la cámara lo que grabemos además va muy bien y como os digo, tiene cosas muy chulas bueno, vamos a esas cosas chulas que así tenéis un poquito más de información de que es esta Osmo Pocket bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver como os decía, Osmo Pocket de la marca DJI, precio entre 290 y 360 euros el peso, la verdad es que no pesa nada, si veis las dimensiones es de broma o sea, al final mirad un móvil, este es el iPhone 7 y mirad o sea, realmente las dimensiones son muy pequeñitas al final son 12 centímetros por 3 pesa 110 gramos, hace vídeos en 4K a 60 frames y también a 100 megapíxeles hace foto y a 12 qué bueno tiene esto, que le veo yo sobre todo pequeño buena estabilidad, sobre todo por el tema del gimbal que ya sé que giran tres ejes el que puedes enchufar el móvil y pasar de todo automáticamente al móvil he podido probar dos modos que me han encantado con los Osmo Pocket que son el Slow Motion y las fotos o sea, tú vas corriendo y es verdad que es un poco aparatoso cuesta un poco aprender y hay que repetirlo un poquito es lento, para que me entendáis tenéis que dar las opciones y tal no es rápido como una cámara de acción podría ser la Osmo Action o la GoPro pero sí que tiene estas pijerías que son Slow Motion y las fotos que si las haces con detalle y te tomas tu tiempo hace cosas espectaculares hace un Slow Motion muy chulo, muy automatizado que luego se puede aplicar en el móvil en el editor del móvil y de DJI que va muy bien otra cosa súper buena, batería de 140 minutacos y los aguanta perfectamente también tiene el Active Track, igual que los drones que quiere decir que tú vas en movimiento y esto te va automáticamente siguiendo la cámara no tienes que mover tú para nada el brazo entonces, si te quieres por ejemplo seguir a ti mismo te pones la cámara delante y te sigue la cara si quieres seguir a un compañero grabándole delante pues le das a Active Track y automáticamente sigue tú no deberías casi ni siquiera ni mover la cámara otra de las pijerías que me gustan pues que ven el estuche en el precio a ver, problemas que le veo uno que tiene DJI de por sí que es que ya sabéis que todos los productos DJI DHL te tiene que llamar para pasar aduanas y si no coges el teléfono a DHL no te lo envían hasta que lo cojas entonces eso es el primer problema uno, que yo ya me la sé y entonces pues bueno no sé cuando veo un número raro seguramente si he pedido algo de DJI sea DHL segundo problema que le veo no es una cámara de acción quiero decir, la veo tengo compañeros que siquiera van con ella pero la veo lenta quiero decir, si tú estás corriendo rápido es más sencillo darle a un botón o a dos y punto y esta cámara es de darle a más botones entonces lo que le veo ahora, lo que le veo es una versatilidad brutal es una cámara que yo creo que para grabar de fuera es espectacular vas a grabar una carrera grabas a lo primero va muy bien en ese aspecto para viajes para viajes es espectacular porque también es subacuática la puedes poner debajo del agua con la carcasa o sea, va muy bien en ese aspecto ya os digo la hemos estado probando y también corriendo en primera persona estabiliza yo creo que la mejor de todas las que tenemos que tenemos y hemos tenido la Session GoPro 3 4 5 6 y la 7 Black también de la casa de J&J está Osmo Action y os puedo asegurar que de estabilización la mejor es esta sin duda ahora porque no me gusta lo que os comentaba como tiene tanta versatilidad y tantos detalles el problema que tiene es que no puedes estar en carrera ahí mirando que me siga entonces yo creo que lo más sencillo es una cámara acción entonces esta cámara es más destinada para viajes para grabar a gente de fuera eventos para cosas así así que nada decidme si vosotros la utilizáis que os parece y si la conocíais así que otra otra más que se viene para la casa ya sabéis que tenemos como decía un pocket la Session ya sabéis que la poníamos en la boca que nos salvaba la vida aquí tenemos la GoPro la 7 Black y tenemos también la Osmo Action así que seguimos probando cámaras y así podemos ser pues lo más sinceros posibles porque muchas veces me preguntan Julio ¿qué cámara es mejor? pues es complicado entonces yo os digo todo lo que yo voy viendo y cuando lo voy probando así que nada esta es la Osmo Pocket y también con un precio bastante reducido así que un abrazo y hasta luego todo